Aquí podría haber tirado una verde y quitarme verde desde encima Sí, puede ser Antes del Mafuba haber metido una verde Ahí, sí, tiene razón Aquí debería haber tirado una verde, sí Aquí es una verde 100% Y encima me saco el Racing Aquí es verde y luego Mafuba Si bajas la vida lo suficiente, el Mafuba le mata Ya, pero si le tiro un azul, eh... Corto combo, no le puedo tirar al Mafuba A ver, hoy estoy aprendiendo, creo No es casualidad, ¿no? Sí es casualidad O sea, no es casualidad O sea, no puedes decir que no es casualidad Porque es casualidad O sea, no puedes decir que la culpa es mía Por hacer siempre lo mismo En el primer momento de cada partida Cuando estoy jugando todo el rato contra gente distinta Te estoy aceptando que estoy... Te acepto que hago muchos errores Pero decirme que eso lo hago mal Eso no está bien Daseo un par de veces Tiro un tap O tira una carta Yo he generado la manía de Dasear un par de veces, tirar un tap Pero, joder Resulta que me estoy encontrando Con toda la gente que ha generado la manía de Daseo un par de veces, tiro una carta Las manías no son buenas, en cualquier caso A priori, estoy jugando contra gente distinta Y deberían tomar decisiones distintas Y resulta que todo el mundo está haciendo lo mismo Se ve que hay una norma Que te obliga A cada vez que deseas dos veces tirar una carta Eso sí Si existe esa norma Entonces lo estoy haciendo mal No puedes decir que todos tienen esa manía No puedes... Porque no se sabe No se puede O sea, eso no se puede decir tampoco Me triggeré a que me intentes convencer De que no Es que eso es así Es así que haces sin Y que es que te lo tienes que... Que no, que eso no es así Porque luego he llegado a una racha En la que me enfrentaré con seis tíos Que no hagan eso nunca Y eso... Porque eso no es así Que puede que tenga razón Y que sea la tendencia Y que mucha gente lo haga Y que debería tenerlo más en cuenta Y que tenga más cuidado con eso Pero no que lo hace todo el mundo Uno... Dos... ¿Qué hago ahora? Intenta jugar de forma pasiva Ahí sí que estoy totalmente de acuerdo Debería jugar más así Era tirar la verde ahí O incluso el Raizy ¡Oh! Te pasó lo que me pasa a mí Amigo mío ¡Ja, ja, ja! Esa es... No, de verdad Ya lo sé Que yo también estoy un poco encendido No tienes que disculparte De verdad No tienes que disculparte Que llevo un par de días En las que me he dado ya con mi tope Mira, voy subiendo poquito a poquito Eso sí De verdad Me sabe mal, tío No quiero que te disculpes Porque yo también reconozco Que estoy un poco irascible Encima que me estáis intentando ayudar Me lo estoy tomando a mal Me sabe mal, tío Me sabe mal Me da mucha rabia Porque me lo dices con el... Me lo dices con la... Toda la buena intención del mundo De intentar que mejore y tal Y... Y me lo toma mal Dame un abrazo Dame un abrazo Espérate Dame un abrazo Lo siento De verdad No volveré a hacerlo De verdad no... No vol... Vueles muy bien Perdón Me voy a comer, ¿vale? Lo dejamos por allí ¿Qué pasa, Sergi? ¿Cómo estamos? Demasiada ira No, no, no No te creas Vale, me la como a la primera Me la acabo... Me acabo de comer una Que no quiero dos Y me como esta Porque soy imbécil Esta me la como por imbécil Que siempre pienso Que no voy a tener tiempo Para reaccionar Y cambio antes Y a priori da tiempo siempre No sé O sea, ahí troleo mucho Evidentemente Me la voy a comer Lo hacen perfecto, tío Ah, ya no tiene Cover change Es verdad A tomar por culo Buenas tardes Hasta la próxima Pum Eh, no me ha muerto No me ha muerto Yo no saber hablar Ah, ya matarme Genial Ahora cambia la niña Evidentemente No pillo a la niña Me mete una hostia Enfrentarte a gente Que sabe jugar Y encima con ese equipo Es insufrible, tío Dale, Germán Muchas gracias por pasarte, bro Y muchas gracias por el Prime Arigato Os aire más ¿Tienes de la película? Sí Y me la juego Por supuesto Hay mucha gente Que usa VPN No está en el juego En su región O sea, otra vez Que si jugaba Tenía el ping en el cielo Pero, pero siempre Tienes el ping en el cielo O sea, siempre Jueves contra quien jueves Vas volando de ping, ¿no? Me ha humillado Voy a matar a la niña esta La quiero matar Quiero matar a la puta esta Ah, que me he quedado Claro, que me quita aquí Es verdad Claro, porque cuando le pego Te quita aquí Entonces ni siquiera puedo tirar Todas las cartas que quería tirar Es verdad Claro Ah, claro Claro Es verdad Es verdad Es verdad Que funcionaba así Que este personaje Cuando le pegas Te quita aquí Ah, claro Sí, es verdad Ah, es verdad Claro, se me había olvidado Se me había olvidado Se me había olvidado Ya lo dije Ya lo he dicho, eh He llegado a mi cap de nivel Ya no estoy preparado Para jugar contra esta gente Yo no tengo el nivel Para jugar contra la gente Contra la que estoy jugando No lo tengo Y se nota Se nota muchísimo Bueno, esto se cae A ver, como ya que es la Jugando Es free to play Córtate la barba Córtate tú la cabeza Sí, hombre Es increíble Es increíble Como dasheo dos veces Y el tío No hace nada Pero en el momento En el que decido Voy a darle un tap A ver si reacciona El tío hace cosas Es increíble Tío No entiendo No sé por qué pasa eso No sé por qué pasa eso Tío Me enfada Me enfada bastante también He dropeado el combo Necesito ganar esto Necesito ganar esto All shock haces El peluquero El peluquero te costará 9 euros a ti Racing de calle Es que me da igual Es que no quiero No quiero ahorrarme Más esta carta de mierda No quiero No quiero No quiero No quiero Es que no quiero Aunque me lo acierte Me da igual No quiero Es que no me la guardo más Me la como En la boquita Puff Y me quita cartas Es que le estoy pegando Y me quita cartas Porque hace eso Que le echo yo De verdad Que le echo yo Para que me haga eso No 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 Da igual Tengo arriba Da igual Tengo una partida De 5 minutos Por el lag switch Que tenía el man activado Cuando tenía un personaje vivo Y yo 3 El tío lo ha desactivado Es infumable Asqueroso No tiene cover No tiene cover Importante Creo que no tiene cover Ahí está Ahí está Ahí está Pero ya tiene esto Vale Perfecto Ah Y era cambiar aquí Buah Que bien Esa carta verde Que bien Esa carta verde Que rica Que rica Que rica Que rica Esa carta verde Que rica Esa carta verde Buah Que bien Dime que lo matas No Esto no le va a entrar No No le entra Dime que lo matas Por favor Pero tío ¿Por qué tanquea Tan Me la co Buah Oh ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa aquí? Que prevalece lo suyo ¡Claro que prevalece lo suyo! Me Cago en Dios Pero ¿Por qué no le he quitado vida? ¿Por qué no le he quitado vida? ¿Por qué no le ¡Toma! Claro que tiene también esa mierda Me va a matar tío Es que me va a matar Este pedazo de cacho De trozo de mierda tío Esa carta no Es que no tiene ningún tipo de sentido Esa carta no tiene ningún tipo de sentido No está No existe esa mecánica La he estado soñando todo este tiempo Realmente el cover change Es un constructo de la sociedad Y no existe realmente No existe No existe Me lo están mentando todo este tiempo Todo este tiempo estaba yo loco Estudiar todas las cartas de Legends Pues sí Es lo que toca No a ver es normal O sea que es decir Me falta mucho conocimiento del juego Y hay muchas cosas que yo debo saber Por ejemplo ya El bestia Tiene blast armor El bestia tiene blast armor Pero es que el gogeta ultra también Pero es que el gogeta ultra Aparte del blast armor Tiene una mecánica Que es maravillosa Que hace que cuando le pides un blast Te diga ¡Ja! Te meta una hostia que flipas No Cuando reciba ataques no Que se lo carga también el solito ¿Eh? No me digáis eso Que es mentira No No Cuando reciba ataques no Porque luego me viene un gogeta Me parte la cara Me mata Y tiene el ghost completo El cabrón Este Mira este también tiene blast armor Mira tú por donde Que follón Que follón Joder lo que tanquea Le he quitado más A un tío que está a contratipo Vale Tengo que cambiar Aún así me ha metido una hostia que flipas ¡Qué bien! ¡No! ¿Por qué a veces pasa eso? Buah Eso me enfada muchísimo ¿Podéis explicarme por qué a veces pasa eso? Me cabrea mucho Ahora mismo ni siquiera sé decir Qué es exactamente lo que quiero que me digáis Qué es lo que pasa Pero sé que quiero que me expliquéis Por qué pasa eso No sé qué es eso Pero lo necesito ¿Vale? Así que ahora me lo explicáis Que seguro que vosotros os habéis dado cuenta a lo que me refiero ¿Vale? ¿Cover? Ah no Claro No puedo hacer cover Porque el juego no me va a dejar A ver Hace un cover No me acuerdo No me acuerdo Se la come Esa es Y me suda la polla Te la comes Te la comes tú Pero si queda un personaje aún Es que no me refiero Ya no sé a lo que me refería Ahora lo busco Hoy es un día de aprender ¿Vale? Es el momento de dejar ir a Roshi Es el momento de dejar ir a Roshi Lo que tan que abro Lo que tan que abro A ver Quiero buscar Le meto el cul No le he stuneado ¿No? Broly Es inmune El go es de armadura ¿Ves? Más cosas Que no me acuerdo Broly Vale Y me lo ha bloqueado Por esto ¿No? Ninguna de estas cartas Implica eso ¿No? Ninguno de estos bufos Le he los dajes de los ghosts ¿Pero cómo me voy a leer Lo que hacen los ghosts De los personajes Que a ver Lo debería saber He empezado a jugar hace un mes ¿Cómo pretendéis que me sepa Lo que hacen Las cartas de todo el juego Que hay más de mil ¡No puedo! Debería saber Debería saber las que están en el meta Sí, debería saberlo Pero no quiero No, sí quiero Pero lo tengo que hacer ¿Vale? Bien hecho ahí Importante No lo he hecho a propósito Así que Eh, no cuenta Pero lo he hecho muy bien Eso Eh, eh, vale Eso Eso me pasa Con algunos personajes Y me toca mucho Los coches Explico ¿Qué es lo que pasa? Cuando A veces Los personajes Hacen Carrera de ki Hacia delante O sea, cuando yo Taseo para delante A veces Van para delante Normal Y a veces Se teleportan Cuando se teleportan Me Me jode Totalmente El mental Porque cuando se teleportan No puedo hacer nada más Tengo que pegar Sí o sí ¿Por qué pasa? Porque a veces Tiro para delante así Y a veces tiro para delante Con una carrera de ki Eso me enfada La distancia entre los personajes No lo entiendo Pero si lo hago siempre igual Tardas un segundo En mi cabeza No En mi cabeza Va muy rápida, eh En mi cabeza Yo no tardo nada, eh Eso me enfada mucho Porque me Me descoloca mucho Me descoloca muchísimo ¡Suscríbete al canal!